Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arbez Zanabria. Hoy vamos a hacer una pequeña guía o unos pequeños pasos de cómo mejorar la seguridad de nuestra empresa invirtiendo cero pesos o cero dólares de nuestro bolsillo relativamente. Obviamente, pues, hay que tener en cuenta el tiempo que va a invertir nuestro ingeniero, nuestro técnico, nuestro tecnólogo realizando dichas configuraciones, ¿ok? Bueno, antes de empezar a mostrar las herramientas, vamos a definir un listado, que es el que vemos allí y que vamos a ir implementando en nuestra empresa. Vamos a realizar, vamos a buscar un antivirus que se ajuste a las necesidades y que lo podamos instalar. Vamos a ver que existen en realidad muchos antivirus en el mercado, pero si tienen Windows 10, se recomienda que sigan utilizando el de Windows 10, no lo cambien, se ha demostrado que el de Windows 10 es muy bueno o el Windows Defender es muy bueno, pero por lo contrario, tienen esto Linux, no es tan necesario, pero si comparten la red con equipos Windows, se recomienda realizar la instalación de un antivirus que se llama Clamap. Es muy probable que ya lo conozcan, o si no lo conocen, búsquenlo en su centro de software, allí lo van a encontrar de muy de seguro. El segundo paso es utilizar un navegador seguro, en lo posible utilizar Firefox, el cual pues ha sido un navegador que nosotros hemos evidenciado que se le pueden instalar ciertos complementos para mejorar la seguridad. Entre uno de esos complementos que debemos de instalar para mejorar la seguridad de nuestra compañía es un bloqueador de anuncios. Obviamente, ese tipo de herramientas que estamos mencionando es para aquellas empresas que no tienen un proxy, que no tienen un firewall, pero que pronto, o si lo tienen, puede mejorarlo, ¿no? Bueno, entonces, el bloqueador de anuncios, como les mencionaba, es algo que podremos instalar, el más conocido es Adblock Plux, en este momento nosotros lo tenemos instalado en nuestro navegador y lo tenemos desactivado para ciertos sitios que nosotros consideramos que son seguros, primero, segundo, no tienen publicidad invasiva, recordemos que el bloqueador de anuncios también me ayuda a disminuir el consumo de ancho de banda por la cantidad de anuncios que me podemos dar algunas páginas, pero si nosotros sabemos que hay algunas páginas como Hipertextual, Genbeta, Ismodo, que son páginas que nos dan buena información y los anuncios no son invasivos, nosotros los desactivamos allí, porque de cierto modo, ellos nos dan información completamente gratis y noticias completamente gratis, ¿no? No se recomienda desbloquearlo en YouTube, principalmente para aquellos canales que nos aportan algo a nosotros, ¿no? Bueno, ¿Qué otros los modos o qué otros los plugins nosotros recomendamos? Decimos que un antivirus para el navegador, Windows Defender o algunos antivirus que están instalados en las máquinas de los que son gratuitos, ojo, no estamos hablando de los pagos y son de los pagos excelentes, si lo compraron excelente, pero que no sean con cracks, ¿por qué? Porque es como ustedes aplicarse una inyección antiviral, pero esa inyección sea un virus, no estamos haciendo absolutamente nada, pero si tienen el dinero o pueden comprar un antivirus que incluya todo esto, sería excelente, pues recuerden que la idea no es invertir mucho dinero. Bueno, entonces, el segundo plugin que nosotros vamos a instalar es uno de Virus Total, el cual es un plugin, vamos a dárselos acá, lo pueden buscar en la lista de complementos de su Firefox, que es este, si no lo pueden encontrar en las extensiones de su Firefox, es simple, solamente ingresan a la página Virus Total, que es este que ustedes ven acá, vamos a la parte de documentación, y aquí encontramos las extensiones para navegadores, en este momento nos encontramos para Firefox, ¿vale? ¿Qué hace esta extensión? Suponiendo que vamos a descargar un archivo de internet antes de descargarlo en nuestra computadora, lo primordial o lo importante es escanearlo, ¿no? O sea, si no conocemos el estado de ese archivo, si no sabemos que la persona que nos está enviando ese archivo es una persona confiable, lo escaneamos previamente con Virus Total, vemos que cuando tenemos instalado nuestro plugin, nuestra extensión, se me aparece una nueva opción acá, y antes de descargarlo, le digo, por favor, analizar con Virus Total. Virus Total es una de las herramientas en línea, vemos que acá yo la había escaneado con anterioridad, me está dando la información del último análisis de ese archivo, pero yo lo puedo reanalizar nuevamente, les comentaba, Virus Total es una base de datos que contiene las firmas de los virus más conocidos a nivel mundial, ¿vale? Es más, muchos atacantes o muchos hackers suben sus archivos previamente compilados para ver si Virus Total lo detecta, si Virus Total no lo detecta, es muy probable que el antivirus que tengan instalado en su computadora tampoco lo detecte, hay una alta probabilidad, entonces acá estamos viendo o estamos escaneando el antivirus o el archivo de la ISO de ella y vemos que pasa por todas las listas de antivirus sin ningún tipo de problemas, si se presenta con tipo de problema alguna de esas firmas de antivirus va a decir venga, acá lo detectamos y hay que hacer un análisis más a profundidad, ¿no? Bueno, estas son las características, una de las extensiones que nosotros recomendamos instalar en los navegadores, si son muchas computadoras se pueden hacer la instalación a través de dominio, ¿no? o a través de un script como tal, pero hoy son pocas, es muy simple ir en cada una de las computadoras a instalarlo, o hoy son puras computadoras linu las que tenemos, mandamos un script por SSH y hacemos que en el Firefox se instale de forma automática sin ningún tipo de problema, bueno, el siguiente tip es utilizar OpenDNS OpenDNS tiene una opción gratuita, ¿vale? sencilla pero muy útil que podemos utilizar ya sea en nuestro hogar o en nuestra pequeña empresa, si vamos a utilizar nuestro hogar recordemos que nuestro hogar mantiene cambiando la dirección IP, los proveedores la mantienen cambiando, si tenemos Windows podemos descargar el instalador de OpenDNS si tenemos Linux podemos instalar un paquete de Linux para que se me actualice automáticamente la IP dentro de mi cuenta OpenDNS, ¿qué tenemos que hacer? crearnos una cuenta, configurar la cuenta, descargar el instalador en nuestra computadora, esto solamente es aplicable para hogares, pero si en cambio tenemos una microempresa y tenemos una IP fija, ojo, nosotros podemos configurar el OpenDNS solamente con una IP en la cuenta gratuita, entonces si tenemos una IP fija excelente para navegar, ¿no? entonces ¿qué hacemos? vamos a la página de OpenDNS y el OpenDNS va a servir como una especie de filtrado, para ello vamos a la personal damos una gratuita, ¿cierto? esto tenemos acá la posibilidad de crearnos solamente la configuración y nos va a ayudar a filtrar ciertas páginas que pueden ser conocidas como con virus, pero si por el cambio queremos una cuenta en realidad que me permita a mí configurar, por ejemplo, tenemos hijos en nuestros hogares, podemos decir que me filtren todas las páginas pornográficas, lo mismo pasa en las empresas, podemos generar mayor cantidad de filtrado, digamos, bloquear páginas de news media, páginas de video, páginas de música, páginas pornográficas, páginas de spam, páginas de producción anonimizer, etcétera, podemos realizar todo el tipo de configuraciones en nuestro hogar, ¿vale? bueno, acá está un poco lento, no me quiere conectar, pero bueno, no importa, solamente se crea la cuenta y después de que se crea la cuenta van a poder ingresar, solamente vamos a ingresar con la cuenta de nosotros, si es una empresa OpenDNS, el cual es una empresa de Cisco, nos da la posibilidad de tener esto, una cuenta empresarial, ¿no? y pues la cuenta empresarial, yo ya puedo configurar muchas más IPs y pues tengo herramientas de monitoreo, de control y muchas más específicas para nuestra empresa, ¿no? o sea, herramientas más avanzadas, pero si somos una pequeña empresa, una microempresa con una CELO IP pública de navegación, es gratuito o la versión gratuita es más que suficiente, ¿qué tiene OpenDNS? OpenDNS, les voy a mostrar, la de nosotros, tiene, acá tenemos la red de nosotros configurada, podemos, primero, podemos modificar, digamos, logo, mensajes, si se fue bloqueado un sitio o algo, estadísticas muy sencillas, acá tenemos de pronto la seguridad, es decir, por favor, si conoces alguna botnet de malware, por favor, bloqueémosla, lo mismo de phishing y IPs internas que intenten salir hacia internet, ¿vale? Nosotros nos enfocamos mucho en la parte de contenido, de filtro de contenido de la web, podemos seleccionar custom y seleccionar las páginas que deseamos bloquear, de esa manera estamos protegiendo la red, primero, segundo, estamos evitando el consumo excesivo de ancho de Wanda por si de pronto se saltaron nuestra configuración del proxy, se saltaron esa configuración, hay otra barrera que tiene que saltarse adicional, que sería la de OpenDNS, entonces nosotros tenemos seleccionado esta, ¿vale? Podemos bloquear dominios específicos que nosotros deseamos, etcétera, ¿listo? Si nosotros queremos saltarnos el OpenDNS, lo único que tenemos que hacer es cambiar los DNS de nuestra computadora, ¿vale? Hay donde ingresan también otras normas de seguridad, como que evitar que las personas ingresen a modificar los DNS de las computadoras, etcétera, ¿vale? Son cuestiones de seguridad adicional que de pronto ya en su empresa deberían de tener o si no, con mucho gusto en que le colaboramos. Bueno, entonces vamos, sabemos que ya tenemos configurado, vamos a ingresar a una página que se llama Hide My Ask, que es una página que me permita a mí saltarme los filtros de las empresas. ¿Listo? Entonces vemos que acá tenemos conexión común y corriente, le hemos saltado el filtro, el proxy no le hemos saltado porque es que pronto el proxy no está filtrando HTTPS, o de pronto el administrador no lo supa configurar adecuadamente, pero entonces vamos a cambiarnos la dirección IP de nuestro DNS que tenemos configurado en nuestra máquina. Vamos a encontrar los DNS o las IPs de los DNS de OpenDNS acá en la parte inferior, digamos, en este momento va a copiar solamente esta y lo voy a pegar acá en el servidor de nombres que tengo configurado en mi estación de trabajo. Ah, ya lo he cambiado. Vamos a darle un F5. Otro F5. Ahora cerremos y volvemos a abrir. Ok, ahí todavía lo tengo conectado. Vamos a validar que ya le cambió los DNS. Sí, ahí cambiaron. Varias veces F5, descargarlo. De pronto ya está guardado en caché. Vamos a ver una pestaña privada. Ahora sí. ¿Por qué? Lo estaba guardando en caché el navegador, ¿no? Pero vemos que en este preciso momento el OpenDNS me ha bloqueado el sitio Hide My Ask. Pues obviamente acá va a aparecer el logo de la empresa si tenemos otro logo. Este dominio ha sido bloqueado por el gestor de contenidos. Obviamente nosotros podemos cambiar este mensaje que tenemos acá. La categoría. Sí, por algo. La persona dice no, es que esta página no se puede estar bloqueando. Entonces podemos cambiar este formulario y automáticamente decirle que se me lo envía a la mesa de servicios. Es una configuración que uno se tiene que hacer. Automáticamente se le envía a la mesa de servicios se crea un caso y obviamente la parte de tecnología pues dirá bueno, esto tomo las medidas pertinentes si permito o no permito, ¿no? Bueno. Este es el OpenDNS. ¿Vale? Quitémoslo. Quitémoslo. Otro de los puntos es que es el sentido común. Ese es el punto más crítico de nuestras configuraciones o de la seguridad informática. Sabemos que las personas son el esclavo más débil de cualquier sistema de seguridad. ¿Vale? No estamos diciendo que con todo lo que estamos haciendo vamos a estar completamente seguros. No. Vamos a reducir en un alto porcentaje la probabilidad de ser infectados por un software malicioso en nuestra compañía o en nuestro hogar. pero no significa que vamos a estar 100% seguros. El último punto es usar el sentido común. Sabemos que lo vuelvo a repetir el esclavo más débil de cualquier cadena de seguridad informática es el usuario. El usuario por desconocimiento o por falta de capacitación o por simple malicia es el principal causante de infecciones dentro de las redes corporativas. ¿Vale? Entonces, primero, es muy importante generar políticas internas que son muy sencillas de hacer. En realidad, no son nada y unas capacitaciones al personal. ¿Cuál tipo de capacitaciones? Por favor, no aceptar correos electrónicos de personas externas a la compañía. Obviamente, ahí también el tema de correo electrónico también puede afectar o puede esto la persona que administra el sistema de correo electrónico puede generar muchas políticas como evitar recibir correos externos que no sean del dominio interno, que no se residen ese tipo de archivos adjuntos que solamente se residen ese tipo de archivos adjuntos, etcétera, obviamente. Pero si no lo tenemos porque pronto la empresa o la microempresa sigue utilizando correos pequeñiticos como Hotmail, etcétera. Es más, nosotros le ayudamos a las pequeñas empresas a configurar correos con Soho Mail que el cual nos da 25 cuentas completamente gratuitas para las compañías. Por eso, todo el tema completamente aparte. Pero, teniendo en cuenta que pronto no tenemos configurado adecuadamente nuestro correo, las personas, por favor, educarlas, que no acepten correos electrónicos extraños, no abran esa promoción de que se ganaron un iPad o de que se ganaron un iPhone o de que se ganaron estos 200 mil millones de dólares o que el príncipe de doler les está regalando toda su fortuna, por favor, hacer énfasis en ese tipo de capacitaciones. Y aún así, que el correo venga de una persona que nosotros conozcamos y que se lo hayamos solicitado el adjunto que venga con él previamente realizar un escaneo. Vale, con el antiguos que tengamos instalado, si es que tenemos un cliente correo electrónico instalado, pero si lo tenemos a través de la web, utilizar el virus total, escanear previamente el archivo para evitar los dolores de cabeza. ¿Listo? Y obviamente, si tenemos conectado USB o conectamos USB en los cafés internet o en empresas externas que de pronto tenemos en duda el nivel de seguridad que ya manejen, recomendamos que cuando conectan la USB, antes de abrirla, lo escaneen con el antivirus local. ¿Vale? Y si somos estaciones Linux, también escaneemosla. De esa manera, vamos a reducir notablemente el foco de infección si la memoria viene con un virus, ¿no? Lo mismo con si y eso con cualquier información que nos venga con discos duros externos. Bueno, no me quiero alargar mucho, no me quiero alargar más, no me quiero alargar más en realidad. Espero que este video les haya gustado, espero que lo apliquen en sus empresas y van a ver que van a mejorar mucho la seguridad de sus empresas y cualquier duda, pregunta de inquietud, recuerden que no tienen los canales de atención por parte de nosotros, el canal de Telegram, el canal de WhatsApp, en los mismos comentarios de YouTube, nos pueden escribir correo, contáctenos o contacto arroba suyip.co que lo pueden también encontrar en nuestra página web o en las redes sociales, pueden contactarnos por cualquier medio que nosotros con mucho gusto nos vamos atendiendo, ¿vale? No es más, me despido, nos vemos en una próxima ocasión, hasta pronto. ¡Gracias!